Va despejando por el sector derecho ahora, va avanzando Molina, la pelota se va por un costado, va a reponer el conjunto argentino Bruno. Por el momento partió bastante pausado, la posición la tiene la argentina mientras la toca Lionel Messi y el público que se cae en aliento al número 30 en este momento del PSG. Qué curioso, no es decirle más, el 10 del Barcelona sino el 30 del PSG, no es así franquino. Así es Bruno, mientras va saliendo ahora desde el fondo, Otamendi toca, distribuye la pelota a la argentina, va cacheteándola para que vaya llegando, con falta, con falta, con falta, con falta, con falta dijo el árbitro, acaban de tocar al jugador argentino, hay tiro libre que corresponde el seleccionado Bruno. Tenemos en la primera, una selección argentina que por el momento no está dejando tocarle la pelota a los uruguayos, todo el dominio de la selección argentina es ya en casi 2 minutos 20 que debemos tener de partido Franklin. Ahora la pelota la tiene Molina, Molina está ahorrando la pelota por Otamendi, va distribuyendo Otamendi, se para la pelota para el fondo y va sacando la defensa y repone ahora de mano. Y la agarra el número 15 el seleccionado argentino y sigue Nicolás González, que no podía ahora distribuir la pelota a la cacheteaba, ahora la agarra el número 22 y se viene la argentina con Martínez. Y cobró el árbitro, nada, siga, siga el juego dice el árbitro y ahora la tiene la pulga, la tiene Messi, se mete por el vértice del área. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no podía! Y le va a pegar desde el fondo, va reponiendo nuevamente el conjunto argentino, apareció la pulga. ¿En cuánto, Bruno? En casi 3, mientras todo el público reclama una falta de Uruguay, por el momento todo es dominio de la selección nacional. Cuando Messi quiere, Argentina avanza Franklin. Así es, Bruno llevaba la pelota, ahora 3 minutos 52, 3 minutos 54 y distribuye la pelota, se está jugando por la banda izquierda ahora. Querí no podía, el jugador va despejando el número 3, si no veo mal, de acá hubo 7 del conjunto uruguayo, Bruno, hay falta contra Uruguay.